Puedes ser una desfaz El sueño cerra el zorro Por el servido del pentón ¡Lo necesito! Solo dame una razón Solo dame el valor ¡Ayúdame a continuarlo! El sueño es misterio Defendiendo todo lo que siento El sueño no se acabará Esto es clave ¡Deme tú! Solo dame una razón Solo dame una razón Ayúdame a continuar Daré todo mi corazón Así que dame una mano Ayúdame a continuar Unidos somos más fuertes Unidos somos más Solo dame un abrazo Solo dame el balón Ayúdame a continuar Daré todo mi corazón Así que dame una mano Ayúdame a continuar 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 Ayúdame a continuar